Se van las niñerías, nos llega la juventud. Las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer. Nos ciegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura. Y frente a cada duda hay fe. Comienzan los amores y regalamos flores. Un beso es todo el corazón. Tanto de esperanza en toda nuestra vida. Comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor y dar el corazón. Y sembrar en la tierra amor. Marc Sánchez, te representan la tierra. ¿Vas a salir a alguna parte, Valerita? Sí, mamá. ¿Quieres juntarme con unas compañeras para estudiar? ¿Dónde, Marisol? No, nos vamos a encontrar en la casa de Clarelina Gómez. Mañana tengo inglés y no me ha ido muy bien. ¿Inglés? Pero si tienes algún problema, conseguimos un profesor particular y ya está. Se acabó el problema. Bueno, déjame ver cómo me da este mes. En todo caso, creo que es un buen sistema estudiar en grupo. Estudiar en grupo, pues. Supongo que así debe ser, pues. Sí, claro que me habría gustado mucho más que fuera que en la casa. Porque no me gusta nada que antes de casas extrañas. Ya, otro día lo iremos acá. Nos iremos turnando. ¿Querés que Benito la va a dejar? No, no es necesario. No hace frío y me voy a ir en el metro. ¿Y a qué hora va a volver? Antes de las siete estoy acá. Está bien. Muy bien. Bueno, la dejo. Estoy esperando a Bertita y ya debe estar por llegar. Ya. Pórtese bien. Sí, mamá. Chao. Me da tanta pena tener que mentirle a mi mamá. Pero lo que importa es que no sepa jamás que me voy a encontrar con Sergio Carrasco. Que no sepa que me estoy enamorando de Sergio Carrasco. Qué estupidez fue haberle dicho que Sergio estuvo detenido. Ahora nadie le va a sacar de la cabeza que él es un delincuente. Tienes mucho mejor aspecto. ¿Dormiste bien anoche? Uy, más o menos, más o menos. Dormí gracias a dos somníferos. ¡Qué horror! Te estás emboticando. Y haciéndote un drama por algo que a lo mejor no es más que una comedia de equívocos. Bueno, ¿y qué averiguaste? Todavía en nada. Ay, Bertita, te dije que es urgente. Pero no me apremias, Rita. No te estoy apremiando. Solo pedí tu ayuda nada más. Bueno, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Eso es lo único que quiero, ayudarte. Bueno, ¿y entonces? Pero no me señales tú la forma en que debo hacerlo. Déjame hacerlo a mi manera. Mira, no es que sea insistente, pero... Pero tú tienes que saber quiénes fueron las personas que fueron a ese concierto. Sí, dele con lo mismo. ¿Tú crees que es tan simple el asunto? ¿Cómo averiguar los datos de la secretaria, como el caso de la niña Marín? Y averiguar también todos los detalles de su familia. No, Rita, esto es algo muy diferente. Ay, no veo tanta diferencia que... ¿Realmente no la ves? No. ¿Piensas que es muy simple acercarse a cada persona y preguntarle por la supuesta mujer con la cual el marido engaña a mi mejor amiga? Pero no tienes para qué preguntarlo tan directamente. Tú eres muy diplomática cuando quieres hacerlo, ¿no? Y además tienes que hacerlo naturalmente de forma muy discreta. Sí, pero déjame buscar el sitio adecuado y el momento oportuno para hacerlo. Desperviso, señora. Desea que sirva el té ya. ¿Querés tomar té? No. Recién son las cinco. Pero no se vaya, Benito. Mira, se me ocurre algo mucho más simpático. A ver qué. ¿Qué te parece si vamos a tomar una tacita de té al centro y de ahí vamos a un cine a ver una buena película? ¡Ah! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa, no! Sí, será muy entretenido, te hará mucho bien. No, sí, no. La verdad es que no tengo muchos años. No me digas nada. Esto te va a servir de terapia. Benito, por favor. Sí, señora. Olvídese del té y prepara el auto de la señora inmediatamente. ¡Ah! ¡Mira qué dominante resultaste! ¡Uh! ¿Quién habla de dominante? Ahora me toca dominar a mí la situación. Vaya a arreglarse, se pone bien linda y se apura porque no vamos a una función de gala. Es simplemente una película cualquiera, pero bien entretenida. Está bien. A su orden, señora. Sí, mire. Ya, hombre. Vaya a arreglarse, no se demore. Yo voy a hacer unos llamaditos telefónicos mientras tanto. Sí. Anexo 325, por favor. Don Carlos Alberto Garrido, se me hace un favor. A lo Carlos Alberto, habla Berta. Tengo que hablarte rápido porque estoy aquí en tu casa. Mira, quiero pedirte que hoy te vengas temprano y directo a casa y que seas especialmente cariñoso con Rita. Sí. Ella está sospechando algo de lo que yo tengo que hablar contigo, pero es indispensable que lo hagas todo tal como te lo digo. Y yo mañana iré a verte a las 7. Sí. Sí. Ya, perfecto. Adiós. Hola. ¿Qué? ¿Por qué no quisiste que te fuera a buscar a tu casa? Mi mamá estaba esperando a un amigo tomar el té y habría tenido que presentarte. ¿Y hay algún motivo por el cual no quieras hacerlo? Ellos habrían comenzado las preguntas. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿Cuánto tiempo hace que está en el Marón Borgoño y que el lugar ocupa dentro del curso? Y además quiero evitar todo eso. Pero algún día tendré que contestar todos esos interrogatorios y seguimos siendo amigos. Algún día, pero no aún. Conozcámonos más. Estén más seguros. ¿De qué te quiero, Valeria? Yo estoy seguro, ¿tú no? Sí, creo que sí. Si los dos nos queremos no importa nada más. Pero tratemos de ser felices sin buscar problemas, Sergio. ¿Y no buscar problemas es vernos a escondidas? Ay, en este momento no me parece que nos estemos escondiendo. Y puedes ir a tu casa si quieres. Aunque yo vivía en un Citella, en un barrio muy poco elegante. Ay, ya te dije, ya que no me interesa que seas pobre. Para mí eres como otro planeta. Y nada, lo mismo donde diga. Qué lindo eso que dijiste de... de otro planeta. O sea que yo soy para ti como... como una especie de marciano. Más o menos. ¿Y no te dará miedo ir conmigo a Marte? Ay, todo lo contrario. Me gustará mucho. Pero no creo que tus padres autorizarán el viaje. Olvídate de mis padres. Ellos son personas muy convencionales. Y yo soy su única hija. Y todo les parece poco para mí. Así que sabemos que no nos están muy contentos de que yo problegué contigo. Pero poco a poco los convenceré. Y al final, se arreglará todo. ¿Nos iremos a Marte? Nos iremos a Marte. Listo, señora. Aquí está su traguito. Gracias. Le tengo listo el baño, ¿ah? Bien calientito y con sal como le gusta a usted. ¿Sabe, señora? Le preparé la máscara de belleza y le conseguí el bálsamo que a usted le guste. Ay, Teresa, eres una verdadera joya. Voy a dejar que se enfríe un poquito el baño. Y ojalá que con todo esto se me quite el cansancio. Estoy rendida. Es agotador salir a buscar departamentos. Imagínate, salía a las tres de la tarde y son casi las ocho de la noche ya. ¿Y no encontró ningún departamento de su agrado, señora? Los que realmente me gustaron eran carísimos. Bueno, ¿y no es el doctor el que va a pagar el arriendo, pues? Ay, justamente por eso, Teresa. Tengo que tratar de que no sea muy caro. No es conveniente que crea que lo estoy aprovechando. Sí, también es cierto. Bueno, ¿y qué importa, por último, que se cambie un departamento que no le guste, pues, señora? Si, total, va a ser por poco tiempo. Pero, ¿cómo? Ya te dije que pienso quedarme definitivamente en Chile. Por eso, pues. Y al final usted va a reconquistar al doctor y va a volver a esta casa, como debe ser. Ay, no estés tan segura de eso, Teresa. Lo veo muy difícil. ¿Qué? ¿Por qué? Pedro parece realmente muy enamorado de Elena. Lo veo tan difícil que vuelve a interesarse en mí. Necesito conocer a esa mujer y ver qué tiene de tan especial. ¿Y qué está esperando? Vaya a la peluquería, pues. No, esa sería una artimaña demasiado obvia. Hay que buscar otra fórmula, Teresa. Bueno, el doctor me avisó que esta noche va a venir a comer aquí con la señora Elena. Ay, Teresa. Es tan avilosa. Me estás adivinando el pensamiento. Claro que yo le dije a Pedro que esta noche no iba a estar acá. Que estaba invitada donde mi amiga Laura y que posiblemente me iba a quedar a dormir allá. Claro, señora, pero usted no contaba con que iba a llegar tan cansada de buscar departamento que no iba a ser capaz de moverse de aquí, ¿por qué? Tienes razón, Teresa. Está bien. Voy a ir entonces a darme mi baño. Ya. ¿Le aviso entonces a la señora Laurita que el compromiso se posterga para mañana? Sí, claro, hazlo. Ay, Teresa, por favor, sube para que me ayudes a arreglarme. Enseguida, señora. Hoy día usted tiene que estar preciosa. Estamos presentando De Cara al Mañana. Considerando que son las nueve de la noche, que llevo siete horas detenido en investigaciones y que el inspector Santelises aún no regresa de San Antonio, ¿podrías autorizarme para ir a comer, alojar en mi casa y presentarme aquí mañana? Convéncete que no estás de visita. ¡Estás detenido! Eso significa que tengo que pasar la noche en un lugar tan poco acogedor. Exactamente. Y no precisamente en esta oficina. Entonces, ¿me permites hacer una llamada para que me traigan algunas cosas que voy a necesitar? Adelante, úsalo. ¿Aló? ¿Bernardo? Habla Roberto. Bernardo, estoy detenido en investigaciones y voy a pasar la noche acá. No, 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 no te preocupes. Es un asunto que se va a solucionar pronto. Mire, Bernardo, quiero que me traiga algunas mantas, ropa limpia para cambiarme, máquina de afeitar, cepillo de dientes, agua de colonia. Bueno, en fin, todo lo necesario para salir de aquí decente. Ah, y algo rico para comer. ¿A ti te gustaría comer algo especial? ¿Dónde te crees tú que estás? Supongo que no habrá ningún reglamento que impida comer aquí, ¿no? Bernardo, lo de la comida lo dejo a tu criterio. No, 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 no llames a ningún abogado. Mañana voy a estar libre. Buenas noches y gracias, Bernardo. Yo no estaría tan seguro que voy a salir mañana en la mañana. De hecho, si te dejé usar el teléfono y pedí ropa y comida, es porque tengo la sospecha que vas a pasar aquí no un día ni dos. Y déjame darte un consejo. Aconsejame lo que quieras, alma caritativa. Por mientras que no digas dónde está el dinero, o no aportes detalles dónde se puede encontrar, la cosa para ti se va a poner muy fea, Roberto. Yo creo que la verdad siempre se impone suñiguita. ¿Aló? ¿Don Felipe Morero? No, 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 dígale que el señor Santelice se encuentra fuera de Santiago. Sí, en San Antonio. Mañana en la noche. No, yo no lo puedo atender, estoy interrogando a un detenido. ¿Y por qué no la atendiste? ¿Para qué? ¿Para decirle que tú ahora eres sospechoso y que su dinero todavía no aparece? No seas cínico. Qué agradable es estar aquí de nuevo. ¿Estás seguro de que no está Isabel? No, no está. Fue a casa de una amiga y dijo que se iba a quedar aloja de ella. Teresa debe estar en la cocina. Pero tiene todo listo. No puedes negar que es muy eficiente, ¿no? Muy eficiente. Estoy seguro que Isabel, en un rasgo de eficiencia, le ayudó a hacer todo esto. Sería un gesto muy simpático de su parte. Estás muy buena, moza. Oh, ¿cómo puede decir eso? Estoy trabajando desde las ocho de la mañana. Debo tener una cara horrible de cansancio. No, no, no. Pero, ¿sabes? Me preocupa que trabajes tanto. Tengo que hacerlo. Porque quieres hacerlo. Mañana mismo podrías dejar de trabajar. Mañana no. Pero faltan solamente cuatro meses para que termine el año. Entonces... Elena. Prométeme que te casarás conmigo antes de Navidad. Te lo prometo. Ay, perdón. No fue mi intención interrumpir una escena de amor. ¿Qué haces tú aquí? Bueno, todavía vivo en esta casa, Pedrito. Me dijiste que ibas a ir a comer a la casa de una amiga. Ay, lo siento, Pedro, pero llegué rendida. Estuve todo el día, recorrí medio Santiago buscando un departamento para arrendar. Ay, Pedro, no seas mal educado. Preséntame a Elena. Elena. Ven. Vamos a comer a un doctorado. Pero, por favor, Pedro. ¿Qué te pasa? Estoy encantada de conocerte, Elena. Mucho gusto. Espero que seamos buenas amigas. Pero, ¿por qué no terminas con esta comedia? ¿Qué pretendes, Isabel? Pedro, por favor. Pedro, controla. Si no quieres que comamos los tres, yo me puedo retirar a mi habitación. Pero no veo por qué exageras tanto. Yo no estoy exagerando nada. Lo que pasa es que nuevamente volví a confiar en ti. Y nuevamente volví a equivocarme como un imbécil. Ay, Pedro, yo nunca creí que esto tenía tanta importancia para ti. Vamos, Elena, por favor. No. Por favor, soy yo la que debo irme de la casa. No. Quédate. Quédate aquí todo el tiempo que quieras. Pero, por favor, avísame para mandarme a cambiar yo. Porque nosotros no podemos vivir bajo el mismo techo. ¿Me entiendes? Vamos, mi amor. Señora, ¿qué pasó? Esperá. ¡Oh, qué... Teresa! ¿Qué pasó? ¿Y papá iba saliendo con la señora Leila en el auto? Mamá, ¿qué tienes? Claudito, pobre. Ya no le pregunté nada, mejor. Mamá, ¿qué te han hecho? Nada. Contéstame, mamita. Nada, Claudio. No tiene importancia. Lo que pasa es que olvidé que esta noche no debía de estar en tu casa. En nuestra casa, mamá. No vuelvas a decir eso nunca más. Claudio. Hola, ¿cómo mereciste? Pésimo, Alejandro. ¿Te sientes enfermo? No. Estoy cansado y aburrido de todo. Ay, espérate. No entremos al colegio todavía. Cuéntame, ¿qué te pasó? Los típicos problemas que provoca mi papá, Alejandro. ¿Hay algún disgusto con tu mamá? Peor que eso. Anoche a él se le ocurrió ir a comer con su novia a la casa. Y le ordenó a mi mamá que se fuera a la casa de una amiga. Ay, Claudio. Se lo habrá pedido, no ordenado. Hay formas de pedir que son una orden, Alejandro. Y si quieres saber qué es lo que me pasa, no sigas defendiendo a mi papá. Ay, trato de ser objetiva, Claudio. Bueno, ya, sígueme contando, por favor. A ella se le olvidó que no debía estar en la casa en la tarde. Cuando llegó cansada a recorrer las calles buscando departamento para no molestarlo a él. Se encontraron los tres. Sí. Trató de ser lo más amable posible, pero mi papá se indignó y le insultó a Alejandra. Él se fue con la señora Elena y cuando yo llegué, la encontré llorando. Es más de lo que se puede soportar a Alejandra. Te entiendo, Claudio. Ahora, lo importante es que tu mamá encuentre luego un departamento. Oye, ¿nosotros podemos ayudarle a buscar uno? Se lo voy a decir. Pero lo importante ahora es que mi papá cambie su actitud. Y yo voy a hablar con él sobre esto. Entonces, siempre que nos toque ensayo de Romeo y Julieta, quiero que los bancos me los distribuyan así. Para no perder el tiempo. Abel Donoso, tú te encargas de eso todas las veces. Bueno, vamos a empezar entonces el ensayo propiamente tal. El reparto definitivo es, por si hay alguna duda, Mariela es Julieta, ¿verdad? José Miguel Romeo. El ama lo hace Clara Elena Gómez. Mercucho, Claudio Castañeda. Saben todos bien el elenco, ¿verdad? Sí, para aquí estamos perdiendo el tiempo. Ya, muy bien. Entonces, esta escena, acuérdense, es muy importante, es la escena que viene del balcón. Una escena famosa en el Teatro Universal. Esta escena viene inmediatamente después de la escena del baile de Julieta, donde Romeo y Julieta por primera vez se han conocido, ¿verdad? Y se han flechado mutuamente y han quedado enamorados para siempre. Bueno, pasen ustedes dos adelante entonces, porque son los protagonistas de la historia. Bueno, vamos cortando las chacotas, jóvenes, y pongámonos las pilas, porque esta cosa es seria. Muy bien. Ya, ahí está Julieta. Es de noche, ¿verdad? Es muy importante, es de noche. En la página 66 de la versión de Pablo Neruda, ¿verdad? Ella le dice, asustada, ¿Quién eres tú que oculto por la noche, entras en mis secretos pensamientos? Y él, todavía escondido en la enredadera que tiene el balcón, ¿Quién soy no te lo digo con un nombre, santa mía? Mi nombre me es odioso, porque es un enemigo para ti. De haberlo escrito, yo lo rompería. Y ella, asomándose un poquito más, no te rías, Mariela, que esto es serio, tú no puedes estar tentada de la risa, porque estás enamorada, pues. ¿Una enamorada? ¿Dónde hemos visto una enamorada tentada de la risa? No, ¿verdad? Y él, de brazos cruzados, no, pues. No, pues tienes que estar en una posición como de mirándola a ella. Él le dice, ella, perdón, aún no han bebido cien palabras tuyas mis oídos, y ya te reconozco. No eres Romeo, no eres un Montesco. Y él, no seré ni lo uno ni lo otro, bella, si las dos cosas te disgustan. Y ella le dice, ¿cómo llegaste aquí? ¿De dónde vienes? Altas son las murallas y difíciles, y sabiendo quién eres y te encuentran en este sitio, te darán muerte. Y él, muy enamorado en esta parte, ¿verdad? Le dice, con alas del amor pasé estos muros. Al amor no hay obstáculo de piedra, y lo que puede amor, amor lo intenta. No pueden detenerme tus parientes. Qué lindo, ¿eh? Bueno, vamos bien. Muy bien. Ya, 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 ya. Menos chacota. Vamos, Mariela. Entonces, acuérdate que Julieta tiene 13 años solamente, menor que tú, ¿verdad? Ya, vamos. ¿Quién eres tú? ¿Qué oculto por la noche entras en mis secretos pensamientos? ¿Quién soy? No te lo digo con un nombre, santa mía. Mi nombre me es odioso, porque es un enemigo. No, 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 no. Pues no. No, tienes que estar más entusiasmado, Romeo, ¿verdad? Gracias. Y tú más tímida. Julieta es tímida, muy tímida. Tienes susto, es de noche. Acuérdense. Vamos. ¿Quién eres tú? ¿Qué oculto por la noche entras en mis secretos pensamientos? ¿Quién soy? No te lo digo con un nombre, santa mía. Mi nombre me es odioso, porque es un enemigo para ti. De haberlo escrito, yo lo rompería. Bien. Aún no han pedido cien palabras tuyas mis oídos y ya te reconozco. ¿No eres Romeo? ¿No eres un Montesco? No seré ni lo uno ni lo otro, bella, si las dos cosas te disgustan. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Difíciles y altas son las murallas. No, no, no. Vamos a empezar de nuevo, realmente. Ya, señor. Porque se saltaron. Te saltaste ahí. Es muy importante. El verso es importante. No se puede saltar. Tomemoslo de nuevo. Del comienzo. Todo de nuevo. Yo amanecí muy bien. Y sabes que creo que lo que mejor podemos hacer es olvidarnos de lo que pasó anoche. Elena, supongo que no me estarás sugiriendo que hagamos como si no hubiese sucedido nada. No, no, no. No se trata de eso. Sino que no exageremos las cosas. Mira, yo creo que lo que mejor podemos hacer es que yo no vaya más a tu casa mientras Isabel esté viviendo allí. No. No. No, estoy muy seguro. Pero de todos modos esto es algo que que creo no es conveniente que arreglemos hablándolo por teléfono. Hagamos una cosa. ¿Por qué no nos juntamos a almorzar? No, no puedo. Tengo horas pedidas desde temprano. Pero, no sé, a lo mejor lo arreglo. ¿Vas a venir para acá? No, mejor que no. ¿Qué te parece si si nos juntamos en un restaurante? Te pasaré a buscar en cuanto me desocupe. Está bien. Hay algo que no me has dicho. Te quiero. Gracias. Pero nunca será tanto como yo a ti. Yo encuentro que José Miguel es muy niño para hacer de Romeo. El señor Martínez debió dártelo a ti. Pero es que yo no estaba cuando el señor Martínez hizo las parejas. Además, no me interesa porque creo que mi futuro no es la actuación. Lo que sí me parece es que tú deberías haber hecho la Julieta. No, Mariela va a estar muy bien. Pero es que tú eres más linda. Este no es un concurso de yeses. No creo que el pollo vaya a estar de acuerdo con tu opinión. La Mariela va a estar muy lindo, pero con el perdón de José Miguel Bustamante yo insisto que el romedal habría sido Felipe. Discúlpame, ¿ah? Pero por facha habría estado mucho mejor Abel. Y después dicen que los hombres somos los vanidosos. Y en realidad son las mujeres los que no fomentan la colatría, ¿no? Pero yo creo que no se lo va a hacer bien, ¿ah? Pero a ti te habría gustado ser Romeo, Pablo. Yo la verdad es que habría preferido ser Shakespeare. Te felicito. Eso no está nada de mala. Oye, a propósito, ¿te has acordado que el concurso literario se hierra el primero? Ay, sí. Lo tengo súper presente. Te está quedando poquísimo. Poquito tiempo, ¿ah? Sí. ¿Cómo va tu novela? Saliendo, saliendo de a poquito. ¿Y la tuya? La tengo casi terminada. Ah, qué bueno. Oye, ¿vamos al Choco a comprar una cosita para comer? Ya, vamos. Bueno, ¿y estás contento con el papel de Mercucho? Me da lo mismo. Ah. ¿Vamos al museo para estar solos un rato? Ya. No puedes olvidarte un rato del problema de tus papás, Claudia. No, Alejandra. Olvidarme sería olvidar el respeto por mi mamá. Ay, ¿quieres calmarte y escucharme, por favor? Bueno, pero no insistas en dejar a mi papá como un santo porque no lo es. No. El doctor no es un santo. Pero ahora, por primera vez, después de haber estado enamorado de tu mamá, se ha enamorado de otra mujer con la que se va a casar. Y es natural que él quiera sentirse libre y estar solo con ella. Tiene cientos de lugares donde estar solo con ella. Ay, especialmente en su casa, Claudia. No te enojes. Pero recuerda que esa casa ya no es la casa de tu mamá. Pero eso no le da derecho a insultarla, ¿no es cierto? Ay, a lo mejor ella lo tomó así y no fue para tanto. ¿Qué sabes tú, Alejandra? ¿Qué sabes tú si él realmente está enamorado de la señora Elena o no? Seguramente ella es una más con la cual está jugando igual como lo hizo con mi mamá. Yo lo sé por mi oficina de informaciones secretas. Déjate de estupideces. No estoy para eso ahora. Bueno. Sé. Así como he sabido muchas cosas, que el doctor quiso mucho a tu mamá. Y que después que se separaron, bueno, tuvo otras amigas que no le importaron mayormente. Pero él fue sincero con ellas, Claudio. Como lo fue con Marcela, por ejemplo. ¿Qué dijiste? ¿Marcela? Sí. ¿Marcela cuánto? Marcela Rivera. Una señorita con la cual se enamoró de él y andaba detrás de él para casarse. dime que es mentira, Alejandra. Dime que es mentira. Mi papá y Marcela no puede ser. Marcela, no. Marcela, no. ¿Pero qué te pasa, Claudia? Júrame que no es cierto, Alejandra. Júrame que no es cierto. Es cierto, pero es verdad. ¿De dónde sacaste toda tu historia? ¿Quién te la contó? Me la contó mi prima. ¿Quién? Verónica, la secretaria de tu papá. es prima tuya. Ahora lo entiendo. Claudio, déjame explicarte, por favor. No me expliques nada, Alejandra. Ya has hablado demasiado. Así es que todo el mundo lo sabía. Hasta Verónica. Menos yo, ¿no es cierto? Menos yo. Claudio, de menos el recreo, vámonos. No voy a ir a clase, Alejandra. Aunque me echen del liceo, yo no voy a entrar a clases. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué te importa esa Marcela Rivera? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Has dicho? ¿No te das cuenta, tonta, que Marcela es la única mujer de la cual yo podría haberme enamorado? No. Es la única mujer de la cual me he enamorado en mi vida. No. Aquí está Roberto Gandulfo, señor. Buenos días, señor inspector. O mejor dicho, buenas tardes, porque tengo entendido ya es más de mediodía. ¿Cuándo ingresó aquí este sujeto? Ayer a las 14 horas, señor. ¿Lo ha tenido guardado en un refrigerador? Espero que el hecho de estar detenido no lo obligue a uno a tener un aspecto patibulario, señor inspector. Le aconsejo que deje su sonrisa para lo que se le avecina Gandulfo. ¿Dónde está el dinero? Yo no lo tengo. ¿Lo gastó? No, señor. Yo nunca gasto una plata que no es mía. Terminemos con la comedia y hable claro. ¿Lo tiene el nano pizarro? No. Eso me parecería imposible. Escúcheme, Gandulfo. En estos momentos el servicio me requiere para casos mucho más importantes que este. Así que menos, cuando menos tiempo perdamos será mejor para ambos. ¿Entendido? Entendido, señor inspector. ¿Está dispuesto a colaborar con la policía? Creo que no he estado haciendo otra cosa de un tiempo a esta parte, inspector. ¡Inspector! ¿Qué sucede? Don Felipe Moreno quiere hablar con usted. Dice que es urgente. Dígale al señor Moreno que estoy ocupado, que lo atenderé luego. El señor Moreno dice de que es urgente, señor. Que está tratando de ubicarlo desde el miércoles. ¿Pero qué? El señor Moreno dice de que... que recuperó todo el dinero, señor. ¿Cómo? Sí. Se lo devolvieron íntegro. Lo recuperó, pero... ¿Quién? ¿Me cree ahora cuando le digo que he estado colaborando activamente con la policía? ¿Qué? I want you to tell me when the underlying word is used as a verb and when it is used as an adjective. Nelly, you can start. Es que no entiendo la pregunta, Miss Rodríguez. Say it in English, please. I don't understand the question. Gina, please translate. Yes, miss. I want you to tell me when the underlying word is used as a verb and when it is used as an adjective. Do you understand now, Nelly? Yes, miss. Then, in case 1A, she thickened the soup with flour. Is thickened used as a verb or as an adjective? Es que no me acuerdo lo que quiere decir thickened. Alejandra, please translate. She thickened the soup with flour. Ella empezó la sopa con la harina. Then, the word underlined is used as a... It's used as a verb. And in case 1B, the thickened soup was very good. O sea, la sopa espesada estaba muy buena. It's used as an adjective. Yes, Alejandra. Very good. Claudio Castañeda. In case 2A, is lighting a verb? Perdón. No estaba poniendo atención. Pongame un 2, si quiera. Pero no puedo contestarle. ¿Qué tiene? ¿Se siente mal? Sí. Muy mal. Pero no se preocupe. Ya estamos por salir. Vaya a ver a su padre apenas termine las clases. Tiene razón. Necesito hablar con él urgente. Estamos presentando De Cara al Mañana. Creo que la decisión de no ir más a tu casa mientras Isabel esté viviendo allí no se evitará muchos conflictos. Sí. He estado reflexionando al respecto y pienso que lo mejor sería que yo arreglara mis maletas y me fuera a vivir a un hotel. Pero también he pensado que eso sería ceder una vez más ante los caprichos de esa mujer egoísta y voluntariosa. Pero eso sería injusto contigo mismo, Pedro. ¿Por qué te vas a ir de un lugar donde te es grato vivir? ¿Solamente porque ella no quiere encontrar un departamento? No, Pedro. Tú tienes que permanecer en tu casa. Sí, pero es una situación bastante difícil de sostener. Y lo será mucho más en la medida de que tú te muestres vulnerable frente a Isabel. Eres muy inteligente, mi amor. No es inteligencia, Pedro. Lo que pasa es que soy una mujer sensible y se da cuenta de las cosas sin demasiado análisis. Isabel está tratando de torcerte la mano y lo está consiguiendo. Bueno, y entonces, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Pero ya te lo dije una vez. Magnificarla es contraproducente. Si tú no le hubieras dado tanta importancia a lo que hizo ella anoche, ¿la habría frustrado? Es que fue una falta de respeto. Ella faltó un compromiso y eso me indignó. ¿Pero acaso ese no es su estilo? ¿No la conoces muy bien? Claro. Ella quería conocer a esta Elena que Teresa la había informado muy bien, sin duda. Claro. Y la conoció. Ella sabía que su actitud te iba a parecer muy mal a ti. Y tú le diste el gusto. Bueno, pero ¿y qué pretendes? ¿Que yo me quedara ahí haciendo vida social con ustedes? Eso exactamente habría que hacer. Eso la habría desarmado. Así es que tú pretendes que yo me quede ahí de brazos cruzados desarmando a Isabel con una sonrisa. No con demasiada sonrisa porque es una mujer demasiado estupenda y a mí me podría dar un poco de celo. Celosa tú. por favor, deja que me ría un rato. ¿Por qué? Porque tú no conoces los celos ni de nombre y por eso te admiro tanto. Tú eres una mujer tan, tan segura de ti misma. Tan generosa. Eres incapaz de sentir celos, mi amor. No confíes mucho en eso. Claudio, espérame. ¿Qué pasa, Alejandro? No puedo dejar que te vayas así. No sabía que tú conocías a Marcela, ni menos que... Estaba enamorado de ella. No te preocupes. Eso pertenece al pasado, Alejandra. ¿Estás enojado conmigo? Contigo no. Estoy enojado conmigo. ¿Por qué? Porque te traté mal, Alejandra, y no quiero aceptarte. Fui violento y agresivo contigo. Entiende que no quiero lastimarte. ¿Te veré viviendo tarde? No sé. Te llamaré por teléfono, pero no creo. Parece que pelearon en serio, ¿no? No creo que sean problemas entre ellos. ¿Tú qué crees qué es? Los problemas que siempre afectan a Claudio. ¿Sus padres? ¿Su papá? No puede ser teniendo un padre como el que tiene. Oye, yo la voy a llamar, Alejandra. Alejandra. Ya, tranquila, tranquila. Yo soy una idiota, Gina. No, Alejandra. Yo tengo la culpa de todo. Ya, pero, pero, ¿qué le dijiste, Alejandra? ¿Qué pasó? Yo soy la culpable por decirle cosas que no debía haber dicho nunca, Gina. Porque yo no podía adivinar, no podía sospechar que... ¿Qué cosa, Alejandra? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Cuéntalo. Le hablé de esa mujer. Esa mujer que fue la amante del doctor Castañeda, de Marcela. ¿Cómo? ¿Marcela fue amante del doctor? ¿Qué pasó? 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 ¿Estás segura de que no quieres comer algo más y que no te vas a desmayar de hambre en medio de tu lago de los cismes? Estoy perfectamente. Podríamos haber ido a almorzar a mi casa. También podríamos haber ido a la mía, Felipe. pero yo necesitaba estar sola contigo. Ay, qué bueno. Felipe, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Por este eterno conflicto entre Claudio y el doctor y la mamá que ahora se viene a instalar a Chile. Claudio nunca atendió a su padre. Por eso no hay que darle tanta importancia. ¿Se te olvida que mi mamá va a casarse con el doctor Castañeda y que Claudio va a ser su jastro? No, no me olvido. Bueno, entonces tenés que comprender que para nosotros es muy importante que exista una buena relación entre ellos. Si no la vida en común va a ser horrible. Y ahora esta señora Isabel que se ha instalado en Chile y todas estas nuevas historias van enredando más las cosas. ¿Quién es esa Marcela? Mire, es una mujer bastante mayor que él con la que Claudio estuvo muy entusiasmado. Pero yo no sabía que había tenido algo que ver con su padre. Qué lío tan desagradable. ¿Mi mamá sabrá todo esto? Claro, Elena. Tampoco es bueno que te conviertas en protectora de tu madre como si fuera la hermana mayor. Tu mamá es una mujer inteligente y sabrá solucionar sus problemas. Claro que es una mujer inteligente, Felipe. Pero ella no tiene experiencia en cuestiones sentimentales. Es como que si tu mamá fuera viuda conocer a otro hombre y se enamorara de él. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Pobrecita confiaría en ese hombre ciegamente. Lo mismo le pasa a mi mamá. Pero el doctor Castañeda es un hombre digno de esa confianza. Sí, yo también lo creo. Pero veo que alrededor de él nada es simple, Felipe. El suelo por donde camina el doctor siempre está temblando y Claudio hace que todo se convierta en terremoto. Mira, como compañero tuyo y amigo Claudio es fantástico. Pero como hermanastro me temo que va a ser insoportable. No, mi amor. Claudio va a cambiar. Vamos a hacer que cambie. ¿Irás a verlo ahora? Sí, estar uno de esos días malos y creo que conviene que esté a su lado. Sí, que no descargue sus rabietas contra la pobre Alejandra. Esa es las tres de la tarde. Te voy a descargar y después lo voy a ver a la casa. Bueno. ¿La pasa así? ¿Tiras directamente en el caso, no te arrobas? Como quieras. Si quieres te paso a buscar al ensayo. Bueno. Señorita, ¿estás segura que el doctor Castañeda no está en el policlínico? No, señor. El doctor no vive en los viernes. Por favor, llame al hospital. En el hospital solamente atiende en las mañanas. Muchas gracias. ¿Está tratando de ubicar a su papá, Claudio? Sí, Teresa. Pero no está en ninguna parte. Del hospital se fue a la hora de almuerzo. Hoy día no le corresponde a ser policlínico y a la consulta no llega hasta las seis. ¿No lo ha llamado a la casa de la señora Elena? Sí. Hablé con Chiche. Me dijo que habían ido a almorzar al centro pero que la señora Elena había vuelto sola. Ve, pues. Ella tiene que saber dónde está. Pregúntale a ella. No. Prefiero esperar hasta la hora de la consulta. Solamente faltan dos horas. ¿Mi mamá está descansando? Murcita con Jaqueca otra vez. Pobrecita. Así que se recostó un ratito y me dijo que la despertara para tomar té nomás. Está muy afectada por lo de anoche. ¿Tú? No ha querido hablar de los asuntos, Claudito. Pero se le nota. Si no ha tenido ánimo ni siquiera para salir a buscar departamento. La entiendo perfectamente. Bueno. Si me necesita voy a estar en mi pieza, Claudito. Teresa. Sí, dinos. ¿Tú conoces a... a Marcela Rivera? ¿A la amiga del doctor? Sí, la conozco. ¿Venía muy seguido a esta casa? Bueno, en el verano cuando usted estaba en viña vino varias veces, pero después que usted volvió vino una vez, creo que después desapareció. vino otras veces, pero tú no estabas. ¿Así que usted también la conoció? la vi en algunas oportunidades. Estaba muy enamorada de mi papá. No sé, daba esa impresión, pero... bueno, no sé, yo, a mí me parece que fue el doctor el que decidió terminar con ella. Pero, ¿por qué me pregunto estas cosas a mí, Claudito? Por curiosidad. No tiene importancia. Bueno, permiso. que me preguntoْ Ve en sus días. No tiene importancia. No tiene importancia. No tiene importancia. Y, no, no tiene importancia. Si, no tiene importancia. Lo he Así es que era él el hombre que existía en la vida de Marcela. Y él hizo que ella se fuera de Chile cuando descubrió que ella estaba enamorada de mí. La obligó a irse de Chile. ¿Qué? Muy bien. Pero hoy el doctor Castañeda, el amable, el servicial, el bondadoso, el generoso y comprensivo doctor Castañeda, me va a oír por fin todo lo que tengo que decirle. ¿Qué? 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 Se van las niñerías, nos llega la juventud. Las ansias de ser mejores, de responder De pronto todo es futuro Las manos quieren nacer Nos ciegan las inquietudes Las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita Escoge tu vocación Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura Y frente a cada duda y fe Comienzan los amores y regalamos flores Un beso es todo el corazón Canto de esperanza en toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.